Ella tiene un salón de emociones donde escoge al participante donde en bailes oscuras solo hay dos formas de enfrentar Ambo y placer Salón de emociones Salón de emociones La ves y te excita Viste de cuero y te acosan Es amorosa, sedutora Una mujer con estilo Con estilo Salón de emociones 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 No ser inocente Su poder va más allá Tu seguridad infranqueable Te mira y no No sabrás qué hacer Salón de emociones 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 Gracias por ver el video.